Hola, teatro con arquetipos. Teatro con arquetipos. Explícale a la gente a quién nos referimos con teatro con arquetipos para que la gente lo tenga claro. Bueno, los arquetipos tienen que ver con el tarot evolutivo, entonces es una forma de expresar este lenguaje simbólico que tiene el tarot. Es una investigación que vengo desarrollando en Argentina desde el 2015, donde empecé a poner en práctica, siendo actriz, a poner en práctica física a través de entrenamiento, investigación de estas figuras simbólicas que aparecen en el tarot evolutivo. Me parece que tienen una gran importancia a la hora de organizar nuestro propio mundo. junto con estas figuras, descubriéndolas y procesándolas en el mundo interno de cada uno. Entonces, esto de ponerlo en práctica ha dejado como resultado en Argentina una compañía de teatro que hace lecturas teatralizadas de tarot mediante la impro teatral. Muestra el actuar del inconsciente en el escenario también. Es como una forma de expresar creativamente lo que está sucediendo en nuestro mundo interno. Es una investigación muy bonita que nos muestra una vía de expresión artística, creativa, a través del cuerpo. Y lo que cada uno trae, yo me baso como actriz, me baso en principio en la expresión del cuerpo. Ver estas figuras como personajes. Pero a la vez tienen una información que es un regalo para poner en práctica, ¿no es cierto? Porque el tarot es una herramienta por ahí que tiene entonaciones esotéricas, predictivas y que en realidad también tienen un gran contenido de autoconocimiento para cada persona que entra en contacto con estos símbolos. Entonces, lo maravilloso de esto es que no solo es un juego, no es solo una vía de expresión donde vamos conectando con la esencia creativa, con la propia originalidad de ser nosotros mismos, sino que nos vamos conociendo, nos vamos transformando, vamos encontrando nuevas perspectivas, completando nuestra visión de lo que es el recorrido de nuestra vida, ¿no es cierto? Me encuentro con estas figuras fue en el 2011 de la mano de Alejandro Jodorowsky, donde yo he puesto en práctica para la sanación de mi propio mundo interno. Cada uno se acerca creo a la sanación o a las terapias, porque en principio lo primero que viene que sanar es su mundo, su universo personal. Pero a partir de esto, bueno, empecé a transitar una vía en la que este universo es muy simbólico, pero a la vez me está reflejando todo el tiempo. Yo estoy decodificando, es un mundo muy subjetivo, pero a la vez no deja de ser una obra de arte, es un libro mudo, donde cada figura va a tener una... las tengo así grandes porque, bueno... Para que se puedan ver, porque cuando trabajamos así con el cuerpo, en los talleres y demás, necesitamos tener como una imagen más grande para poder fundirnos, ¿no? Y yo traje estas hoy para poder compartirlas y que sean visibles. Oye, están maravillosas las cartas. Entonces, son símbolos. El universo del tarot es infinito. Hay infinitas posibilidades de interpretación y de trabajar con estas plantillas de información. Cada persona que se encuentra con estas figuras va a tener una forma de expresarlas, que es muy diferente. Yo, cuando yo comparto esta herramienta, yo me considero una facilitadora del lenguaje, de la comprensión. Pero después, lo que cada uno empieza a encontrar o cómo lo expresa, cómo conecta, es muy personal. Yo no puedo pretender tener la verdad, claramente, porque cada uno va a interpretar en estas figuras lo que realmente trae. ¿Es cierto?